Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaban los labios y la copa como el peón Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño bueno baile Y nos firmamos en uno y pasamos la bomba, y con la nota rápida y me tiró las tres Perdimos toda la noche y no dormimos a la tía, ando rezándole a Dios para el partido que ve Y nos firmamos en uno y pasamos la bomba, y con la nota rápida y me tiró las tres Perdimos toda la noche y no dormimos a la tía, ando rezándole a Dios para el partido que ve Dime Eva, fecha y el día que pasó el carácter y yo donde los demás no sabes que no les llevo Dime Eva, fecha y el día que pasó el carácter y me tiró las tres Perdimos toda la noche y no dormimos a la tía, ando rezándole a Dios para el partido que ve Quédate, que la noche sin ti duermo, relajé, tengo la mente, la pausa y todos los remedios y 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 No puedo ser todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no seas contigo No tengo mucha suelta Vente pa' canarias sin el equipaje Sin vieja y de vuelta Con la regla te va a dar una vuelta Venga en el solariza El sábado te lleva el domingo a misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pierdas como que grabas con visa Y vi salir a las amigas del party Ella se quedó mirando a los ojos No enredó Fui en el apartamento Pero cuando me pedían que le diera un concierto Le dije que primero tomes a los cantos Y nos fuimos en el mundo Empezamos la luna Y con la nota rápida Me dieron las tres Pero yo estuve en la noche Y no dormimos a las diez Cuando era esa luna Yo puedo la espalda y lo traje Y no te voy en la noche Sin ti bailar Le dije que igualmente la voz Y todo lo que sí Que yo no quiero nada Que no sea escondido Quiero tener la noche sin ti Le dije que igualmente la voz Y todo lo que sí Que yo no quiero nada Que yo no sea escondido Que lo se acondido Gracias.